Música 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 Bueno, mi nombre es José Alejandro Molina Mejor conocido como el pequeñito Representante Actual aquí de Pimentel del Falco Cuéntanos que es lo que pasa pequeñito Bueno, aquí nuestras autoridades han hecho la vista gorda Como tú puedes observar Por aquí, por el barrio Está un poco deteriorada en la calle Ya nos tienen cansados Hace más prácticamente De seis meses que vino el senador, la gobernadora Tú sabes, tratando De intimidarnos para Ver que nos puedan arreglar en la calle Miren la hora que es y todavía no tienen solución De nuestro pueblo Entonces ya Pimentel se cansó Ya no aguanta más el pueblo, no aguanta más El tiro de la calle, el enaje pluvial El CTC El... En... Aquí en Latinoamérica El Boulevard Entonces ya Pimentel se cansó ¿Piensan ustedes tender la huelga En caso de no ser recluchado por las autoridades? El paro se levanta Se levanta durante las 48 horas Ok ¿Se han reunido ustedes con las autoridades o algo parecido? No, las autoridades Competentes de aquí todavía no han dado la cara Eh... Como tú puedes ver La huelga se va bien Y se está por lo menos Lo que queremos es que por lo menos Nos tengan en cuenta y que No solamente una atención Que... Que vengan aquí a hablar con nosotros Porque de lo contrario Este paro no se para El CTC El CTC El CTC El CTC El CTC El CTC